Paz Padilla y Edmundo arrocé trotos de tristeza en la Capilla Ardiente de Chiquito. Paz y Edmundo se han mostrado desolados en la Capilla Ardiente y se han fundido en un cariñoso abrazo con Glory, sobrina de Chiquito. El sábado, 11 de noviembre fue instalada la Capilla Ardiente de Chiquito de la Calzada en el Auditorio Edgar Neville de Málaga. Allí, la familia ha recibido hasta la mañana de este domingo, 12 de noviembre, a numerosos amigos y personalidades representativas de numerosos sectores de la sociedad que han querido acercarse a dar su último adiós al humorista y sus condolencias a la familia. Entre los asistentes se pudo ver a algún representante político como al alcalde de Málaga o la socialista Susana Díaz o amigos de profesión como Manuel Sarría, es componente del dúo Sacapuntas. Pero si hubo dos asistentes especialmente emocionados en la Capilla Ardiente de Chiquito, esos fueron Paz Padilla y Edmundo Arrozet. Paz se encontraba en Londres visitando a su hija, cuando recibió la noticia. Inmediatamente buscó el primer vuelo para poner rumbo a Málaga. Ella misma, desde el aeropuerto, expresó en una entrevista telefónica concedida a Viva la Vida, lo mucho que se sentía unida a Chiquito desde sus comienzos en la profesión, Por su parte, Edmundo Arrozet se encontraba en Madrid y ya tenía billete de ave sacado para viajar a Málaga en la mañana del viernes, 10 de noviembre, con la intención de visitar a Chiquito en el hospital. No llegó a tiempo. El humorista falleció esa madrugada. Edmundo también era un gran amigo personal de Chiquito de la Calzada. Juntos protagonizaron tres películas y compartieron muchas confidencias y momentos inolvidables. Paz y Edmundo se han mostrado desolados en la capilla ardiente y se han fundido en un cariñoso abrazo con Glory, sobrina de Chiquito y uno de los familiares que más cerca ha estado del humorista en sus últimos días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!